El año pasado 29 proyectos se vieron beneficiados gracias a los fondos de medios de comunicación que buscan beneficiar proyectos relativos a la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter tanto regional como local y que refuercen el rol de la comunicación en el desarrollo sociocultural. Y para el año 2023 también tenemos un incremento, hemos pasado de 96 millones de pesos a 104 millones de pesos que van a estar disponibles para los distintos medios de comunicación. Durante el año 2022 fueron 29 medios de comunicación, ya sea prensa escrita, radial, televisión, medios online y este año nosotros también ya estamos con los fondos abiertos, todas las bases están disponibles como siempre en www.fondos.gov.cl Más de 103 millones se piensan distribuir para proyectos que se dividirán en montos referentes al tipo de modalidad de postulación. Por un lado, 4 millones pueden obtener quienes postulen para categoría de medios tradicionales, 5 millones y medio para plataformas tradicionales, 5 millones para medios comunitarios y 6 millones y medio para multiplataforma medios comunitarios. Fue un proceso muy amigable, hay que decir que el equipo en todo momento asesoró, era nuestra primera vez postulando estos fondos como medio, un medio relativamente nuevo, un medio de comunicación social y vino la formulación que es muy sencilla y pudimos postular un proyecto que para nuestro medio era interesante y necesario. Medios y proyectos están invitados a ser parte de este proceso. Para más información puede visitar la página web www.fondodemedios.gov.cl